Buah, tengo unas ganas de jugar ShacoSupport tío, que lo flipas ahora mismo Y... Bueno, también en Doctor Mundo tío, Doctor Mundo mola un juego Pero si mola un huevo, eh, mola un huevo a mí, por lo menos me es más cómodo que el mundo antiguo Y me dirás tú, ¿pero qué cambió? Pues... realmente nada Pero el aspecto es más guapo y me mola más, ya está, ha sido fácil Realmente no cambió tanto Bueno, sí, que la ulti... Eh, la ulti ahora te cura a mitad de la vida casi nada más meterte Pero la pasiva, ahí hay alguna habilidad rara nueva, ¿no? No sé si es la pasiva o... Eh, la pasiva ahora si te pega, lanzas como un moco, un mocardo, a... Sí, sí Hacia un lado, si lo pillas te recuperas como casi toda la vida Y si no la pillas, pues... no se te activa esa mierda Pero tienes bastante regeneración de vida, está muy bien para top realmente Si quieres empezar en top, Doctor Mundo, recomendable 100%, eso sí Después... Yo ya vi que el otro día Armond casi solo quité a Mundo, a Wunder con Mundo con... El buen Va, pero yo lo que te puedo decir es que Wunder, tío, yo creo que no está jugando al LOL, pero nada Es imposible que Armond le pueda ganar, tío, sinceramente Estando al 100%... Eh, se me ha bloqueado este plan, nos descansamos Eh... Hostia, piado el más bucado El más bucado... El más bucado... El arma... El... El más bucado... Vete... No te quedemos... Perdí... Hostia... Joder... El más bucado... Viejo de burro... Tío... Se bubeó la puta arma... No sé, yo vi el contrato así de primeras... Eh... Hay uno aquí... Lo vi, lo vi... Voy, 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 voy... Está en la parte de abajo, eh, fijo... Por ahí, más o menos... Está en la caja, seguro que va a reanimar a los combos... ¡Se está acercando! ¡Carapara! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Está en la puerta! ¡Vamos a entrar en la puerta! ¡Está en la puerta, Arturo! ¡Que no lo veo, la puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Si le he marcado aún por encima, cabrón! Ya está... Se echó dos... Se echó dos... Puta madre... Son dos, son dos... ¡Lárgate, son tres! ¡Son tres, son tres, son tres, son tres! ¡Un tres! ¡Wow! ¡Lo cago! ¡Gracias! ¡Mira la puerta, la puerta! ¡Mira la puerta! Eh, darle para atrás... Que no me gusta la C5 antigua, hecho... La acaban de joder... ¡Ey! ¡Me caen unos par para caer! Casi no tengo balas... ¡Va! ¡Qué malo! ¡Ey! 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 No maté a nadie todavía, esto es increíble, tú estás disculpado, yo te voy abajo por las escaleras. Yo me cago en todo. Hostia, que cogí el arma que no es. Va, voy a la casa. ¿Cuánto cuesta la munición? ¿Cuánto cuesta la munición? Oh, desapareció. Cagay. Munición, 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 munición. Placa de armamento. Vale, hay uno aquí en un tejado, creo. No tengo placas tampoco. Ok, he comprado un lote de armas. Creo que hay. No, yo creo que los que quedan están en esa casa. Sí. Ahí está. Hostia. No, 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 no. A ver dónde sale el periódico. ¿Cómo? Por favor. F. ¿Quién quedó? Acabo de enmarcar uno yo, eh. asi que menos que podais cabertito eh esta saliendo por la ventana el otro esta batido eh dale 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 uno mas ostia pero como no como no lo mataste fuera coñas digamos me vaciaste el cargador por lo menos por mi pantalla parecio madre mía eh quien me robó una kill para lo único que iba a hacer coño me quedo a hacer otro partido tu una puta casa grabaste espera y no maté a nadie tampoco mataste a nadie no es que es que jole milos efectos de daño y no matar a nadie nada pero esta partida podríamos haber ganado asi que yo entrara y perdí mi alma yo acabo la de los subes pero no se ve donde lo he cambiado yo he pensado que tenemos mas tiempo subieron rapidísimo se murió tan rápido tu es que hubo un tio que porque me jodí pero el tio estaba ahí ya eran varios equipos porque tu me ibas a salir de la casa y le disparé y se escapó no me he tirado al otro lado es que yo llevo dos bajas aquí donde es aquí abajo de cárter mira pues había tres es que lo que digo voy con vosotros no puedo pillar un puto arma y vais y hay uno por ahí joder que guarros tio no puedo hacer nada yo estoy sin placas bueno bueno por lo menos ha matado a un chulo pollas joder y me van a matar a mi mira que tienes tios ahí pasamos me voy a largar lárgate realsteak que buen final para mi vida tio que mago jajaja ya esta ah eran todos de su equipo es que no tengo mas suerte no tengo mas suerte yo eh pero estoy enfrente al menos que os juego ahi un poco por las pasarelas que hay chaval aqui esta en arriba esta en arriba esta en arriba esta en arriba que he matado yo lo he matado eh que hay otro fuera eh hay otro hostia pero cabron dispara puede venir otro puede venir otro espérate tiene la mirada un segundo me cago en la puta me cago en la puta yo te vi mas castigas en este video la pillo yo creo la pongas ahora me pongo un sos hostia hostia hay otro hay otro detras del muro eh hay otro detras del muro el ultimo equipo joder que estan poniendo las putas placas mierda que grosso el partido mas facil no les toca tío asi lo toro en contra al final cuatro fueron de los que fueron a matar a Andres tío jajajaja Si son tan bonos es porque son demasiado hijo de puta, ya esta, es lo que no Si nadie te suda la polla a morir mil veces, yo que se Que puede ser bono y no se dejo Tallar cara a cara y no dejar suar al otro Y en el Ark, que mierda pasaba, cabro? Que los que ya tenían cosas hechas, pues ya te jodían No, pero eso no es lo mismo Como que no es lo mismo, es lo puto mismo, lo que pasa es que no lo quieres admitir Es que la gente es guarra de serio, joder En el Ark, mira que solamente por no abrir la puta casa me vinieron cuarenta encima, coño Pero no, si te jodías, tú te vas a traer a los mapas enormes Si estás jugando ahí un uno contra uno en los backups y no te dejas spawnear Ya empieza Vale, Realistic, tienes toda la razón Me vas a chupar un huevo, tío, es que ya paso de discutir contigo Nunca puedo admitir nada, joder Dios mío, que pesado, joder Ay, que cojo a eso pareces Es la hora de la verdad Ya estás, tienes razón, Realistic Eres un genio, eres un maldito genio Eres un incomprendido No hay más Lo siento, no tengo tanto intelecto como tú, Realistic Perdóneme mi insolencia al hablarle Pero no tengo la puta, vamos a ver, el Ark no se parece nada a los dos O sea, quiere decir que no, ahí no hay nada Vale, ahora que viene el otro chupapitos a defenderlo, va, yo no hay fallo, hombre, no hay fallo Si, si, tienes razón, siempre tienes razón, y yo ahí paso También es Rubén el que inicia la bulla, ya está, es que es así Vale, vale, no hay fallo ¿Dónde te pasa un vídeo si quieres para que veas que te he dado a todo? Tú, vale lo que quieras Está viendo uno ahí Cayó uno ahí Se me ha bugueo Cayó uno, solo, eh Estoy hablando de uno solo Y que vosotros sois de los típicos War Eh, please, salió un tan guiado, esto Me estoy esperando solo, ayúdame Te quedaste sin más ya, muy bien No, no es broma No, no es broma No, no es broma Cada vez que el carro dispara No me sale debido Y tampoco puedo correr Pero a cuchilla malo Tengo que explotar la mierda Eh Bueno, va a ser que no 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 Espera, me pongo la flanca así ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿Dónde? ¿Por qué? Yo no puedo hacer nada Estoy dentro Eh, ataque aereo y preciso, chavales Dispara al suelo Y no me deja correr Bueno Me voy a tener que ir en partida porque si no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, caja de placas, acabo de saltar Al doble de saltar, eh Cago en Cristo bendito No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero que mierda pasa ¿Dónde están? No, no No ¿Y cómo tiraron ya a un ataque? Vale Voy intentando Están... Ahora ya se ve la casa en la que están Voy para ahí, voy para ahí, aguantame Andrés Perfecto, perfecto, Dios mío. No, no es un hijo de puta, hombre. ¿Cómo va a ser un hijo de puta Aralestea? No lo defendes tanto, cabrón. Pero, ojalá estuvieras viendo mi pantalla. Por tu derecha, por tu derecha. Aún no sé decir, por el centro está. Detrás, detrás. Te quejarás, chaval. Ahora silencio, ahora silencio. Me cago en vuestra madre, silencio. Por favor, quitadme las armas. No, es que... Callaros un poco. Joder, es que nunca escucho nada. Por esto nunca juego con vosotros. Estos no eran las normales, tío. Es que nunca escucho el puto grano. Vamos esta. Os regalo cien pagos a cada uno. Si ganamos. Ha sido otro, tío. Voy a traizarle, eh. Sí, voy a traizarle a niño mucho. Es que, vamos. Si no le chuparas tanto el puto después al stick, pues iría full. Solamente para joderle. Y si se prevenimos con los... Ahora te mereces no ganar nada. Es la verdad. Ya está. Puedes quejarte de mí, lo que quieras, Andrés. Estoy preparado para tu queja. A veces es suficiente diferenciar al Rubén Verdader del Rubén Troll. ¿Cómo que...? ¿Cómo que no se sabe diferenciar, cabrón? Si se nota muchísimo, padre. O cuando está el Rubén Verdader. Pero ¿dónde salió, eh? ¿Dónde está tú? Pues está encima del puente, así que... Puente. Ah, pero creo que tiene la muera por aquí. Sí, le metió un puente. Pero anima a RealStick, eh. No me seas hijo de la gran puta, eh. No, no, no. El que tiene la razón es RealStick, le toca. El perro es que el primero que le sigue. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Te ensagué en el aire! ¡Te ensagué! ¿A dónde vas? No, no, no. 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 Va rara en este juego, no massa. De banal. Ostia qué duele. como es una esfuerza. Y no tenis para reanimarme aún, estoy tan contento. Puff, has sentido placer. No lo sabes tú ya. Sí, tenemos para arreglarlo, tenemos para arreglarlo. Que no, que no, que no, que no, que no. No pasa nada, Andrés. Marca la tienda y aterrizo y ya te suelto la pasta en la cara. De hecho, si la sueltas tú, lo arreglaremos ya como mucho gusto. Vale. Esta es nuestra. Te voy para la caja. Lo que hacéis por trolearme, tío. Lo que hacéis por trolearme. Coge la pasta. Y no me caigáis con la excusa de no, es que así no se puede ganar. No, no, aquí… Va, lucha por los 500 pavos que te… Voy a luchar yo un minuto, Juane, ya te dije. Bueno, si quieres luchar por los… Estoy viendo disparos, tío, yo no quiero ir para ahí ya. Me voy a morir. Hay que ir a por acá. Bueno, no da igual. Si me muero, me muero. Voy a bajar la estadística hasta el 0.001, así. Te damos una entrada quizás, ¿no? Pues deberíamos entrar, que son dos. Vamos ya, venga, va. Voy con metralleta, eh. Ya, 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 ya. Están encima nuestros, justo, eh. ¡Pierda! Toda la puerta. ¡Pierda! 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 ¡Qué mierda que tenía! La PPSH. Vale, me muero, me muero, me muero. ¡Dios mío! Si hiciera un poquito de Focus ahí, me comí todas las habilidades en esa teamfight. Todas las que pueden existir en esa teamfight, me las comí yo. A lo mejor no nos cunde tanto lo que pienso yo aquí. Vale, vamos a hacernos unos Warmo. Y lo que me ha hecho aquí es el full tank. No tiene ningún quema tanque, aparte de PSP ya, realmente. Bueno, no, no, también está Luciencaro. No tiene el mal equipo. Pero bueno, el CC ese. Hace un combo, se muere. Hace un combo, se muere. Lleva más muertes que yo. y yo supone que tengo que poner eso y yo supone que tengo que poner eso vale vamos para atrás hostia 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 bo hostia 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 Ah, venga, la Jinx, la Jinx juega bastante bien, no hay que quejarse de ahí, hay otros que se crearía un poco más pardo, pero bueno, ganamos, que es lo importante, eh, vilo, no sé, sacando más, vamos a ver cuánto tanque, incuriosidad, daño, normal que llevamos muy poquito, pero en daño recibido tenemos que ser una barbaridad, aquí está, va, perfecto, me sorprende lo que tanquean otros ahí, la verdad, por ejemplo, lucen tanque una por una barbaridad, la verdad, así que bueno, no es envidia, eh, voy a mirar por aquí, a ver qué hay, vale, a ver, queda esto bastante bien, la verdad, uff, bueno, creo que voy a dejar por aquí el stream, a lo mejor juego otra, pero ya va a ser más tarde, a lo mejor, bueno, chao señores, un placer, hasta la próxima. Chau. Chau.